En la mañana de este martes se produjo un fraternal encuentro entre el compañero Fidel y el presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, en el que rememoraron pasajes de ocasiones anteriores en que ambos departieron. El ameno intercambio contó con la presencia de familiares del compañero Chávez. La televisión cubana en su noticiero del mediodía de mañana miércoles ofrecerá una información ampliada de este íntimo encuentro.